Bueno, ya aparecieron con vida, sanos y salvos, los dos marinos que fueron secuestrados el lunes pasado, horas después de la detención de Rosalinda González, la esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. A los marinos los encontraron en Puerto Vallarta la noche del viernes. La noche del 19 de noviembre, policías municipales de Puerto Vallarta, Jalisco, localizaron con vida a los dos elementos de la Secretaría de Marina que habían sido secuestrados la noche del 15 de noviembre en la colonia Valle Real de Zapopan, un par de horas después del operativo que llevó a la detención de Rosalinda González, alias La Jefa. Ambos se encontraban hincados, con el rostro cubierto, atados de manos y en buen estado de salud. El elemento masculino presentaba algunos golpes, no así la mujer. Ambos refirieron que tenían poco tiempo de haber sido abandonados en el acceso a unas canchas de fútbol de la periferia de Puerto Vallarta, un sitio donde no hay cámaras de vigilancia. Durante el fin de semana continuaron los cateos en propiedades vinculadas al cartel Jalisco Nueva Generación. Las acciones se intensificaron desde la noche del viernes. Este lunes, la Fiscalía General de la República informó que se realizaron tres cateos en diferentes domicilios de Zapopan, en los que aseguraron metanfetamina, vehículos de lujo y armas de diversos calibres.